A pesar de haber admitido que no existían condiciones para participar en las elecciones regionales, los partidos de oposición que estuvieron en la contienda hoy dicen desconocer los resultados de los comicios por viejas irregularidades que arrastra desde hace décadas el Consejo Supremo Electoral y que según estos partidos apunta a otro fraude electoral. Nosotros rechazamos rotundamente esos resultados debido a que realmente no ha habido una transparencia, un resultado que puede ser creíble, de forma tal que impugnamos algunas mesas, pero en general pues declaramos que son rechazadas por esos resultados. Bueno, varias que hemos, unas media docena de mesas creo que hemos. ¿Puede ser creíble o fraude? Efectivamente, si eso nos ha llevado. Ya que el proceso electoral administrado por el Consejo Supremo Electoral, lejos de avanzar en niveles de transparencia, retrocedió a prácticas fraudulentas más burdas que en las pasadas elecciones municipales. Conforme los datos del Consejo Supremo Electoral, se emitieron 149.665 votos válidos, que representan el 43% del padrón electoral. Sin embargo, pudimos constatar que al menos el 7% de los votos registrados no son votos reales de ciudadanos caribeños, sino que se originan en traslado masivo de votantes foráneos y votos múltiples. El Frente Sandinista siempre robando elecciones, ha utilizado el mismo mecanismo que tenía siempre, deja votar al ejército, a la policía, andan de una junto en otra, manejan un montón de buses con gente, trasladándolas. No hay respeto al Estado de Derecho ni respeto a la ley. Es importante que hayan cambios en este país. La falta de confianza de la ciudadanía en el órgano electoral se reflejó en el incremento del abstencionismo en la costa caribe, según estos partidos. Es la abstención oficial más alta en cualquier elección en la historia electoral del país. De acuerdo a las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral, solo votaron el 37% de los ciudadanos aptos, inscritos en el padrón electoral. O sea, una abstención del 63% oficial. No es proyectada o estimada, oficial. Pero la realidad es que el partido de gobierno obtuvo el 21% del padrón electoral, únicamente. Que coincide con lo que las encuestadoras creíbles han venido midiendo desde la rebelión nacional de abril pasado. Pero ahí lo que dominó fue el abstencionismo masivo, en orden del 80%. La gente no estaba motivada, los liderazgos de los partidos no estaban presentes, entonces la gente preferió no participar porque no creen en los resultados, no creen en el proceso. El partido Ciudadanos por la Libertad, quien no obtuvo ningún escaño en estas elecciones regionales, aseguran que presentarán su informe de valoración de estos comicios como forma de denuncia ante organismos internacionales.